En las instantes ya finaliza el encuentro entre San Antonio Unido y el conjunto de la Universidad de Chile. Empate sin goles, un partido durísimo, un partido donde se sintió que el conjunto de San Antonio Unido fue por ir a esta aventura a encontrarse con este conjunto de la Universidad de Chile que tenía también a todas las figuras en el once de estelar. La verdad que no hubo juveniles que marcaran quizás algún nivel menor. La verdad que la Universidad de Chile fue con todo también. San Antonio Unido y la verdad que San Antonio Unido aguantó los primeros 30 minutos, sufrió bastante y también se puede marcar con la expulsión de Leandro Fernández, el delantero de la U, que vio la cartulina roja y eso también cambia el partido. Hace que el conjunto azul, la Universidad de Chile, pudiera bajar un cambio. De esta manera también la escuadra de San Antonio Unido pudo marcar algunas instancias. La verdad que hizo buen partido San Antonio Unido y así culmina la primera fracción. Hubo un par de llegadas, hubo un par de momentos y la verdad que fue bastante especial este compromiso de San Antonio Unido que en el segundo tiempo fue por más, se vio mejor y tuvo un par de llegadas. Una muy clara de Jimmy Cisterna que lamentablemente no pudo abrir el marcador en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de la Calera. La verdad que San Antonio Unido hizo buen partido, jugó de buena manera y se va con una llave abierta al Nacional. La vuelta es el día lunes 1 de julio en el Estadio Nacional a las 19 horas. Partido que, por supuesto, va a ser transmitido por Chilena Todo Deportes. Es importante lo que hizo la hinchada de San Antonio Unido. Muchísima gente del conjunto del Timón de la Gaviota acompañó a la escuadra Lila acá en la calera y se sintió local. Nos sentimos locales en la calera, pese a que también había un marco de público importante en este compromiso de la hinchada de la Universidad de Chile. Ahí está, se siente la ovación del público en este compromiso que también destacaba la presencia de la Universidad de Chile, el trabajo que se hizo y cómo se vivió también este compromiso. Un partido especial, un partido bonito, un partido que va a tener ya el día lunes la revancha cuando San Antonio Unido vaya a recibir, ni más ni menos, quien al Estadio Nacional vaya a enfrentar, visitar a la Universidad de Chile. Partido precisamente que va a transmitir Chilena Todo Deportes. Desde acá, desde el Estadio Nicolás Chaguán Nazar de la Calera, nos despedimos para destacarles también más detalles en ediciones posteriores de Cable Noticias.